Bueno amigos por ahí dicen que hay una pareja que está saliendo, wow parece que empezamos fuerte pero la fuente de Sohang menciona que hay una pareja que están saliendo a escondidas la nota empieza así. El 28 de julio Hisung DNCT abandonó el país, apareció con compolo de cuello largo tapándole el cuello. Ayer fue el concierto de Hisung en Manila, Hisung salió con un parche que llamó mucho la atención en el concierto. Dicen que es la marca de besos que le habría podido dejar a Yujin, me sorprenden como es que saben tantas cosas las fans, pero bueno, si fuera por dolor muscular se pone alrededor del cuello pero el parche está como para un lado solo en un lado. Las fans averiguaron y este parche no tiene ningún tipo de efecto, de hecho saben que tipo de parche es, y no sirve para nada, mmmm raro. Pero dicen que él estaba en el concierto durante 3 horas con el parche preocupándose que no se le caiga. Dicen que aparentemente habría pasado la noche con a Yujin y que bueno en el concierto lo cubra su amigo Jaemin. Dice que Jaemin apareció igual con el parche pero a este no le preocupaba que se cayera el parche, está ahora sí raro. Porque al final se lo quitó y no tenía nada, obviamente para cubrir a su amigo pero Hisung no pudo quitárselo raro. Dicen que mientras las fans se preocupaban por él él estaba con otra por eso que pues tapaba eso, ¿qué es lo que piensan ustedes? La verdad que puede ser, pero lo raro es porque uno se lo quita y el otro no, es raro, pero igual es algo normal si estuvo con su novia pero creo que también hay momentos y si tienes concierto eso no debe de hacer la Yujin si es que es ella jajajaja. Pero si no pues no sé, susugar quizás. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Alkpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos resulta que NCT Dream parece que tuvo una controversia y esta vez es con los guardias de la SM, que sabemos que han tenido muchas quejas, y una cosa es que apartemos a una fan loca y otra que tenga hasta una costilla rota. Les dejamos la nota. Indignación de NCT Zen, el presunto asalto de guardia corporal de NCT Dream deja a una fanática con las costillas rotas. Mientras los fans de todo el mundo esperan las actualizaciones, el guardaespaldas de NCT Dream se encuentra en el centro de atención, pero no por las razones que uno podría esperar. El centro de atención es preocupante, proyectando largas sombras de un supuesto incidente que ha provocado un acalorado debate sobre la seguridad de los fanáticos y la conducta de los guardaespaldas. Navegando por las acusaciones. Indignación de NCT Zen, el presunto asalto de guardia corporal de NCT Dream deja a una fanática con las costillas rotas el 23 de mayo. Surgieron informes de que un guardaespaldas empleado por NCT Dream fue entregado a las autoridades tras las acusaciones de que sus acciones resultaron en la fractura de la costilla de una fan femenina. En caso de que te lo pierdas, Saini revela los teasers individuales del decimoquinto aniversario, incluye fotos no reveladas del difunto Hongyun. El incidente supuestamente tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Incheon, donde el guardaespaldas estaba protegiendo a NCT Dream después de su regreso de Osaka después de su gira por Japón. La presunta víctima es una mujer de unos 30 años. Según se informa, después del incidente, la víctima requirió cinco semanas de tiempo de recuperación por sus lesiones. Posteriormente, presentó una queja legal contra el guardaespaldas, lo que provocó una cadena de eventos que ahora ha llevado al caso del guardaespaldas bajo escrutinio oficial. Los incidentes pasados se eco en el presente. En 2018, un suceso similar desetó la protesta pública cuando NCT 127 aterrizó en el aeropuerto internacional de Incheon después de su aparición en la 2018 Moscow RU Expo, K-Pop Concert en Rusia. En caso de que te lo pierdas, el oficial militar convertido en Sasa End explota a Jin de BTS en el campamento, despierta la indignación del ejército. Un cambio inesperado en su puerta de salida llevó al caos, con un fotógrafo sufriendo lesiones y daños en el equipo en el tumulto que se produjo. SM Entertainment, la agencia de gestión, prometió entonces una acción severa contra el guardaespaldas implicado y medidas preventivas para eludir casos similares en el futuro. Respuestas de los fans y medidas legales. A pesar de estas garantías, la recurrencia de tales incidentes ha causado un alboroto entre los fanáticos, que están expresando su preocupación por las medidas de seguridad de los artistas. Un fan declaró apasionadamente, esta negligencia repetida es inquietante. Se cuestiona la calidad de las medidas de seguridad en vigor y la protección de los fanáticos que simplemente expresan su amor y apoyo. Otro fan destacó las posibles implicaciones legales, este caso muestra que no solo el daño físico infligido, sino también las consecuencias legales pueden ser graves. Estas situaciones necesitan un manejo más reflexivo. En caso de que te lo pierdas, Tae Jong se enfrenta a una investigación intrigante, está saliendo en secreto con un compañero de banda en NCT. Por otro lado, los funcionarios de la oficina del fiscal han asegurado una evaluación meticulosa de la situación. Pronto tomarán una decisión sobre si seguir adelante con los cargos. Un portavoz de la fiscalía compartió, en la actualidad, estamos examinando a fondo el caso que involucra al señor A, y todavía estamos en la fase de evaluación previa a la acusación. A medida que se desarrolla este polémico tema, NCT Dream continúa su gira mundial. Tanto los fanáticos como el público esperan con impaciencia la conclusión del caso, con la esperanza de una resolución que priorice la seguridad de los fanáticos mientras responsabiliza a los responsables de cualquier mala os acciones. La verdad que una cosa es proteger a los chicos de NCT Dream y otra muy diferente hacerle eso a una pobre fan, o sea romperle la costilla ya es demasiado, parece que SM contrata a pura bestia en serio. Ojalá los papas de esa chica demanden porque esto ya es pasarse de lanza. La fuerza de un hombre no es igual que la de una mujer, así que por favor SM no sé a qué clase de personas contratan. Otros comentarios. Más 42, menos 1, ese no es un guardia de seguridad, es un mafioso. Más 32, menos 0 si, ni siquiera BTS tiene este nivel de protección excesiva. Ese fan podría haber muerto si hubiera sido más imprudente. Más 4, menos 0, no debería un guardia de seguridad profesional estar mejor entrenado que este. Si todo lo que se requería del trabajo era empujar a todos fuera del camino sin discernimiento o una evaluación adecuada de la situación, entonces cualquiera puede hacer este trabajo. Más 3, menos 0, se parece a esos guardias en los viejos tiempos, cuando el rey estaba en la ciudad. ¿Por qué estás lanzando a alguien solo por mirar? Más 2, menos 0 eso fue excesivo. Más 2, menos 0, es un matón total. Artículo, un fan de NCT Dream demanda al guardia de seguridad que la empujó causando una fractura que requirió 5 semanas de recuperación. Fuente, idolisu a través de Instagram. Más 52 si, pensé que la guardia era excesiva. Más 42 si, fue un error de la guardia presionar tanto, pero los fanáticos están igual de equivocados por negarse a escuchar las órdenes. Son personas individuales como ellos las que terminan formando multitudes que abruman a los ídolos, y necesitan aprender dónde está la línea. Supongo que la forma en que se comparó el fan importaría tanto como cuál fue el resultado ese de su altercado, porque si el fan estaba bloqueando los caminos y no dejaban salir a los ídols. Más 45, la fan ni siquiera estaba tan cerca. Ella estaba de lado tomando fotos y luego el guardia la arrojó. Más 24 me he dado cuenta de que los guardias de seguridad están realmente exagerados. Vi a un ídolo cuando estaba en el aeropuerto para ir a Japón y ni siquiera era un fan ni nada, solo alguien que pasaba, y me gritaban que me moviera. Sí, es su trabajo y entiendo que la intimidación es parte del trabajo, pero no me gustó que me gritaran cuando ni siquiera estaba haciendo nada. Un comportamiento como este también se refleja en su artista. Más 19 esta empresa de seguridad ha tenido muchos problemas en general. Hubo muchas controversias en torno a las cosas que publicarían en sus historias de Instagram, y algunos valores fueron sorprendidos diciendo cosas a los fans que se contarían como acoso es sexual. Incluso juzgarían abiertamente a otros cantantes por su apariencia y se burlarían de ellos por ser feos. Ojalá todas las empresas dejaran de contratarlos. Más 16, espero que nadie tome esto como una oportunidad para culpar a nuestro sueño. Esto es completamente culpa del guardia de seguridad. Más 16, vi el vídeo y parecía un poco excesivo. Más 15, la fan se equivocó al venir cuando le dijeron que no lo hiciera, pero eso tampoco significa que puedas presionar a alguien tan fuerte hasta el punto de que requiera 5 semanas de tratamiento. Su trabajo es proteger a su artista, no agredir a alguien. Eres un guardia de seguridad, no un mafioso. Más 14, la seguridad la empujó demasiado, pero la fan tampoco es completamente inocente. Más 13, su trabajo es proteger al artista. No veo lo que hicieron mal si alejaron a alguien que se acercó demasiado al artista. Ese es su trabajo. ¿Cómo puede un guardia de seguridad hacer su trabajo si ni siquiera se le permite hacerlo? ¿Qué pasa si no alejaban el ventilador y se causaba daño al artista? Más 12, no creo que el guardia estuviera fuera de lugar. Le dijeron a la gente que no viniera, pero aún así la gente decidió apresurarse. El guardia tuvo que responder. Prefiero que el guardia responda así que no hacer nada en absoluto y quedarme con un artista que está traumatizado por la situación. Más 9, el guardia presionó mucho, pero esto nunca habría sido un problema si la gente hubiera escuchado la primera vez que se les dijo que no se apresuraran. Más 7, los guardias de seguridad de NCT siempre han sido notoriamente malos, son básicamente mafiosos. Sin embargo él la empujó con fuerza. Más 5, la fan se lastimó porque se puso codiciosa. La seguridad solo protegía a su artista. Supongo que el tribunal decidirá si fue excesivo o no, pero no creo que el tribunal se vaya a sentir tan mal una vez que vean que ella estaba caminando. Solo las fans ratitas de NCT apoyan al guardia, porque son tan lamebotas que van a decir que la fan tuvo la culpa, solo las personas conscientes dicen la verdad, o sea al punto de romper una costilla a una fan es normal. Algunas incluso inventan y dicen cosas cuando otras están diciendo que la fan ni siquiera se interpuso y solo tomaba fotos y aún así se pusiera ahí. Lo más normal era cargarla y apartarla si tiene la fuerza de romper una costilla. La fuerza de cargarla es normal a romperle algo a la pobre fan, en serio por eso digo yo no alabaría a cualquier grupo. Bueno amigos por ahí dicen que hay una pareja que está saliendo, wow parece que empezamos fuerte pero la fuente de Sohang menciona que hay una pareja que están saliendo a escondidas la nota empieza así. El 28 de julio Hisung de NCT abandonó el país, apareció con compolo de cuello largo tapándole el cuello. Ayer fue el concierto de Hisung en Manila, Hisung salió con un parche que llamó mucho la atención en el concierto. Dicen que es la marca de besos que le habría podido dejar a Yujin, me sorprenden como es que saben tantas cosas las fans, pero bueno, si fuera por dolor muscular se pone alrededor del cuello pero el parche está como para un lado solo en un lado. Las fans averiguaron y este parche no tiene ningún tipo de efecto, de hecho saben que tipo de parche es, y no sirve para nada, mmmm raro. Pero dicen que él estaba en el concierto durante 3 horas con el parche preocupándose que no se le caiga. Dicen que aparentemente habría pasado la noche con Ayujin y que bueno en el concierto lo cubra su amigo Jaemin. Dice que Jaemin apareció igual con el parche pero a este no le preocupaba que se cayera el parche, está ahora sí raro. Porque al final se lo quitó y no tenía nada, obviamente para cubrir a su amigo pero Hisung no pudo quitárselo raro. Dicen que mientras las fans se preocupaban por él él estaba con otra por eso que pues tapaba eso, ¿qué es lo que piensan ustedes? La verdad que puede ser, pero lo raro es porque uno se lo quita y el otro no, es raro, pero igual es algo normal si estuvo con su novia pero creo que también hay momentos y si tienes concierto eso no debe de hacer la Ayujin si es que es ella jajajaja. Pero si no pues no sé, su sugar quizás. ¡Gracias! ¡Gracias!